hola niñas bienvenidos a tu clase de lectura en lectura nuestro objetivo es que tú entiendas lo que se está leyendo que pongas atención a lo que escuchas a lo que ves y que puedas platicar más lo que pasó en un cuento o en una historia o lo que sea que te haya leído yo si ves las imágenes te ayuda mucho aquí la maestra está leyendo la historia y el estudiante está diciendo que ve en la historia quiénes son los personajes dónde están de qué se trató y puede hacer preguntas para entender mejor o contestar preguntas que la maestra hace eso es nuestro qué de nuestra clase de lectura porque queremos hacer eso porque queremos ser buenos lectores queremos que tu imaginación se desarrolle que puedas escribir después también muy bien y eso empieza leyendo es muy importante que leas o que te lean a esta edad para que tu imaginación se desarrolle el día de hoy vamos a leer un libro que se llama bizcocho va a la escuela cuántas palabras hay vamos a ver una dos tres cuatro cinco hay cinco palabras en el título de nuestro libro bizcocho va a la escuela quién será bizcocho de un perrito con una mochila yo creo que bizcocho es este perrito también aquí en la portada tenemos el nombre del autor y del ilustrador el autor es alisa satín capuch y tiene ilustraciones de pat george vamos a ver aquí está la portada el lomo del libro y la enseña contraportada muy bien vamos a ver de qué se trata en nuestra historia tenemos unos útiles a ver quién sabe qué es esto un pegamento ahí viene el autobús quédate ahí bizcocho los perros no van a la escuela a dónde va bizcocho al estanque al parque bizcocho va a la escuela bizcocho quiere jugar con la pelota bizcocho quiere escuchar el cuento y aquí le dice porque hay una lectura están calladitos poniendo atención hasta bizcocho ya sabe bizcocho tiene hambre ay bizcocho qué haces aquí los perros no van a la escuela esta es la dueña de bizcocho que se acaba de dar cuenta qué cara tiene está sorprendida muy bien ay no ahí viene mi maestro wow bizcocho quiere conocer a mi maestro wow bizcocho quiere conocer a todos mis compañeros wow 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 bizcocho está fascinado con la escuela wow 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 y todos en la escuela están fascinados con bizcocho fin entonces nuestra historia tuvo un personaje principal qué es personaje principal es el personaje de quien se trató más que nada nuestra historia en esta historia el personaje principal fue bizcocho de él se trató en dónde estaban cuál era el escenario el escenario es dónde estaban dónde se trató la mayoría del cuantaba piensen dónde estaban en la escuela muy bien bizcocho se escapó y fue a la escuela porque él quería ir a la escuela entonces hoy aprendimos lo que es un personaje principal es de quién se trata más la historia y un qué es el escenario de ahora en adelante vamos a empezar a decir escenario y personajes todos los días en cada historia que leamos entonces hubo varios personajes bizcocho es el personaje principal de él se trató más que nada pero también tenemos el personaje de la niña que era la dueña no supimos su nombre el maestro también de los compañeros todos esos personajes salieron en nuestro libro pero no se trataba de ellos tanto en la historia se trataba de bizcocho por eso él es nuestro personaje principal el escenario dónde están era la escuela porque ellos estaban en la escuela el escenario es en qué lugar está pasando nuestra historia entonces su tarea de hoy es dibujar al personaje principal quién era muy bien bizcocho quiero que me escriban a su nombre ya que dibujan a bizcocho me escribe su nombre si todavía no lo sabes hacer no te preocupes trata de copiarlo y quédate en la línea dónde va la letra va sentada en lo rojo paradita en lo rojo y no debe de pasar de lo azul debe de quedar entre las líneas tu nombre cuando termines tu trabajo me mandas foto de él gracias niños y nos vemos mañana no te preocupes no te preocupes no te preocupes